Ha ocurrido en Zaraos esta mañana. Dos surfistas han muerto junto a la orilla. Al parecer no pudieron hacer frente a las grandes olas que hoy azotan la costa guipuzcoana. Tuvieron problemas en el agua y fueron trasladados hasta la playa por otro grupo de surfistas que, lamentablemente, no llegaron a tiempo para salvarles la vida. Los equipos de emergencia trataron sin éxito de reanimarlos sobre la arena. Al parecer, los fallecidos son dos hermanos sin demasiada experiencia sobre la tabla. Muy buenas tardes. El partido de gobierno en Cataluña amenaza con resquebrajarse. Unió socio de Convergencia desde hace 35 años. Fija hoy su postura en relación al avance soberanista emprendido por Artur Mas. La dirección del partido ha decidido apartarse de la tesis que defiende tanto Convergencia como Esquerra, que piden un sí rotundo a la pregunta sobre la independencia de Cataluña. Unió o por el contrario dará libertad de voto, es decir, deja que cada militante decida según su conciencia. Evitan, por lo tanto, apoyar de forma explícita los planes del presidente catalán. Brasil decide hoy su futuro. La sexta potencia económica mundial, la mayor de Latinoamérica, elige presidente. Dilma Rousseff parte como favorita en las encuestas. Podría repetir mandato, aunque cada vez tiene más cerca a sus rivales. La candidata socialista y el representante del centro derecha. Pero quizás su mayor problema sea el descontento de buena parte de la población, que denuncia el despilfarro del dinero público en obras faraónicas, mientras los productos básicos no paran de encarecerse. Conmoción en México tras el hallazgo de varias fosas comunes en el lugar donde hace una semana desaparecieron 43 estudiantes. Los autobuses en los que viajaban fueron tiroteados por la policía. Los investigadores intentan determinar ahora la identidad de los restos encontrados. El Papa abre oficialmente su primer sínodo dedicado a la familia en el que se debatirán asuntos espinosos para la Iglesia Católica. Cerca de dos centenares de cardenales y obispos fijarán su postura sobre el matrimonio homosexual, las parejas de hecho y la posibilidad de devolver la comunión a los divorciados que hayan vuelto a casarse por lo civil. ¿Quién dijo que se ha terminado el verano? 31 grados en Córdoba, 30 en Sevilla y 29 en Huelva. Hace calor en el sur, aunque es probable que este sea el último fin de semana con temperaturas propias de la estación que acabamos de dejar. El resultado es este que están viendo, turistas apurando los rayos de sol sobre la arena de la playa. Y hoy veremos qué es lo que está revolucionando a los habitantes de Osuna. La semana próxima comenzará el rodaje de la quinta temporada de Juego de Tronos, una de las series con más éxito en el mundo. Y como pueden imaginar, un ejército de actores y técnicos ha tomado por completo esta habitualmente tranquila localidad sevillana. La mitad de los vecinos participará de extra y la otra mitad se prepara para atender a tanto visitante. Hoteles y restaurantes están al completo. Y también veremos qué le ocurre a este edificio que deja con la boca abierta a los vecinos y turistas que estos días pasean por el barrio londinense de Covent Garden. Se muestra con la estructura partida y da la impresión de sostenerse en el aire como por arte de magia. Es evidente que tiene truco. Luego les diremos cómo se consigue ese sorprendente efecto. En los deportes lo primero es saber cómo se encuentra el piloto francés Gilles Bianchi tras su grave accidente en Japón, Oscar. Pues sigue en estado crítico, le están operando de urgencia, de un hematoma en la cabeza y después será trasladado a la UCI. A siete vueltas del final su coche se estrelló contra una grúa que intentaba retirar el de Sutil que se había salido dos vueltas antes. En los deportes les contamos si hay novedades sobre su estado. Luego analizaremos si se estaban cumpliendo correctamente las normas de seguridad y escucharemos las reacciones del resto de pilotos conmocionados con la tragedia. Ganó Hamilton seguido de Rosberg. Alonso se retiró a la tercera vuelta. Además, toda la información de la Liga. Ganó el Barça que sigue líder y el Valencia que venció al Atlético y se mantiene segundo. Y veremos todos los goles de la jornada. Algunos buenísimos.